Un beso tímido sea en tu hogar Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera A continuación los palitos de honor Oscar y Erwin Ramírez A continuación vienen pagando las escaleras Los palitos de zapatillas Doralicia y Marco Guamán A continuación Edith Inglaterra y Camila Y ahora vienen Paula Valladares Está también Ana Valladares En esta escalera de honor Tiene también Margarita Valladares Este es turno de Jorge y Ardescina Sosa Padrinos de Brindy Edith Inglaterra y Camila Un día y Jaime están bajando las escaleras En este momento Un día y Jaime Es la última de esta que es la familia Y de los palitos Y nos preparamos para darles la bienvenida A esta revolucionada corte de los dos Un día y 15 de atrás Que va a acompañar a Jéssica en sus 15 años Felicia y Camila Y Luis Leon y Constantino con colar En el 12 de Edith Inglaterra y Erika con Lampa Este es el turno de Hernán Páez y Daniela Rodríguez Nos preparamos con el aplauso para la recibida y más a la fuente y Nancy Valeria Pinto Corredor y Angie Mendes Y este es el turno de la fiesta de atrás que viene ahora Zamas Mayeros Nos ponemos de tiembla a recibir a la quinceañérica Jessica López En el momento de vivir a los siete cadernos Jessica López es una noche especial para Jessica es una noche especial para todos estos chicos que están preparados en esta pista para avisarles lo mejor de sí a Jessica, una especial amiga una especial compañera quienes la conocen de muchos años atrás Vamos a iniciar esta noche con la coronación y el cambio de zapatillas y damos a Jessica a la silla de honor y también le hacemos la invitación a Doralicia y Marcos Guamán los padrinos de zapatillas Marcos y Doralicia han sido escogidos por ser una pareja que siempre ha estado muy cerca de esta familia una pareja muy especial quienes también merecen un aplauso ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero hablar con la gente? ¿Qué me siento? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de tu día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ahora? ¿Qué sienta la mujer de mi familia? También vamos haciendo el llamado para los padrinos de coronación los padrinos de honor Oscar y Evelyn Ramírez ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué sienten tu señora? ¡CA» ¡imagajero! ¡Vos, vayas a un poquito de la lieta! ¡Saca un tío de vela! ¡Saca un tío de vela para acá! ¡Saca un tío de... ¡bel?! ¡Jós To Job ya! ¡ESA! ¡Muyen! 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 Yo no sé Que mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? No, 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 no Estas son las fotos del recuerdo Cosas que Jessica Videos que Jessica demostrará a sus hijos Y sus hijos al cimiento Es un momento muy especial en la familia Y sus hijos al cimiento Sácame la almohadita Señora, bájame la almohadra La almohada, bájame Soy donde convierte en promesa ¡Caña! Este es un momento especial. Todas las quinceañeras esperan este momento con nerviosismo y con emoción. Invitamos al papi de Jessica. Va a hacer su primer vals. El primer vals que hace Jessica con los zapatos de taco alto. Esto significa que ha pasado de una niña a una señorita, a una muy joven mujer. Y en esta noche hace su primer vals. Yo creo que a todos los hombres les deja pasar lo mismo. Mira para acá. Que cuando van a ser párpoles, quisieran tener un juro. Luego les nace una niña, supran una decepción. ¡Caña! 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 Un aplauso a este padre emocionado y también para Jennifer, como vieron ustedes amadas. Esta señorita va a hacer algo que se acostumbra mucho a muchos países de Centroamérica. Hay un baile que es la última vez que ella lo hace, el baile con su muñeca. ¡Gracias! Es como una despedida de los juguetes para esta niña, una despedida de las muñecas, esta niña ahora se dedica a estudiar, a crecer, a hacer el orgullo de su familia. Así que este es el último balz, el balz de las muñecas. ¡Gracias! 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 Simbólicamente es el último balz con las muñecas, es el último balz con las niñas. Jessica Flores de un día cumple 15 años. Y cambia su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!